Y ya terminé, esta es la comida de Yashua, puros French Toast y con dos fresas, me hubiera que se las picara. ¿Qué pasó mi amor? Ok, ok, así que esto es lo que comió Yashua. Juliáncito comió huevito con chorizo y un... Julián, bajar el teléfono y un plátano. Lo quiso en pedagógico. ¿No te gustó? Ok, comete huevitos. Y mi otro hijo quiso huevitos con chorizo y fresas, pero se comió las fresas. Este es mi hijo de un dragoncito, Jaden. Así que se comió sus fresas y no le gustó este. Nunca lo he probado hasta que hoy siempre lo hago, pero nunca lo quiere probar. Si no le gustó, pues lo va a comer. Lo va a comer sus huevitos y con las fresitas y ya. Y yo puse a calentar mi café porque se me enfrió haciendo de comer para estos niños. Mi café se me enfrió, así que pues me volvió a calentar mi cafecito. Así está. Así que pues sí, chicas. Se me antoja a otro vego, no voy a hacerme otro vego. Ah, no sé. Dime todo a otro. Ay, no sé. No, mejor no porque luego ya estoy llorando que no me queda la ropa. Así que deje solamente me vino mi cafecito, chicas, y pues lo tengo que poner a limpiar un poquito. Nada más tengo estos trastes que usé pues ahorita. Estos trastecitos y estos. Y una limpiadita la estufa y la limpie bien. Ok, chicas. También me voy a hacer estos filetes que tengo aquí de tilapia porque los ha quedado a descongelar creo que antier y no quiero que se me echen a perder, chicas. Solo los voy a hacer de una vez ahorita para que me dé hambre. Pues me como esto después que termine de hacer ejercicio. Como esto. Le voy a poner sal de ajo y le voy a poner paprika. Se lo voy a poner nada más estos dos, chicas. Y pues sí, déjenme las hago porque no se me van a echar a perder y no quiero desperdiciar esta comida. Y también voy a sacar las vitaminas para darles a los niños. Estas son las vitaminas que yo les doy a los niños. Son multivitaminas y pues son las que les doy. La verdad que les da mucha, hambre porque... Ok, chicas. Miren, venimos aquí a agarrar agua. Venimos a la food for less. Venimos a agarrar aquí agua y fuimos a la 99 a comprar unas cosas porque ya las van a cerrar. Entonces, fuimos a ver si a comprar unas comitas chicas. Y mi hermano nos trajo unos churros bien buenos. De nuevo, acabamos. Unos churros bien ricos que ni les enseñé porque pues nos los comimos doblego. Ven, nos miramos a la torreta que llegamos. Les enseño las pestañas que me compré. Ya llegamos de la tienda y de quitar la chacha limpiando. Ay, cabrón. La chacha ya creo que andamos limpiando, recogiendo. Porque ya saben, si quieren contratar a alguien que les limpie, aquí está esta señorita que limpia bien bonito. Entonces, pues sí, chicas. Y yo, como soy la princesa de esta casa, me voy a poner hasta mi maquillaje que compré. Me agarré estas pestañas. Ahorita fuimos a la 99. Agarré estas. Luego también agarré estas. Esta. También estas. Oh, creo que son iguales estas. Ya, ya te limpien. Ya, ya saben, yo me jale. ¿Son las mismas? Oh, cat. Ay, son iguales estas dos. Voy en full file. Estas me gustaron. Te siento. Y estas. Ay, se me cayeron unas. Y esta. Ya la vamos a quebrar. ¿Qué se va a quebrar? Tú la vas a quebrar. Y agarré este jabón top. Se me sigue a acabar. Y agarré estas brochas. Porque las tengo también sucias y de huevo. Bueno, yo no las he lavado. Entonces, agarré estas brochas, chicas. Y fue lo único. Y agarré. Una. Esta cortina para el baño de Ule. Porque. Ay, esta uña me está molestando. No se lo voy a cortar. Porque no sé. So, agarré esta cortina para el baño, chicas. Y mi esposo agarré estas pilas. Y agarré una tabla nueva. Porque la que tenía la tiré. Buenos días. ¿Cómo están? Hoy es el día sábado. Voy a llevar a estas niños a que les den un corte de pelo. Se me olvidó completamente. Que ya le he que llevar a que les cortaran el pelo. Anoche dejé la casa. No dejé sucio. Pero dejé todos los trastes sucios. Y se me olvidó que la señora que me venía a cortar el pelo. Y lo más que mi esposo me acordó. Y pues nomás me tomé un café rápido. Y nos vinimos. Y pues sí. Me estaba bañando yo bien. A gusto. Había de bañar. Y me ponía a limpiar. Cuando mi esposo me dijo. No se me va a cortar el pelo. Ah. El pelo. So. Ya me vengo en chinga chicas. Les voy a llevar a que les corten el pelo. Y ya. Pero pues sí. Bienvenidos a feliz sábado. Que tengan un muy bonito sábado. Que salgan. Y que pues sí. Y pues sí chicas. Que ya salimos de que les cortan el pelo. Se tardó casi dos horas. Una hora y media. Ah. Ya estoy enfadada. Ok chicas. Ya salimos. Por fin. Ya un cambio. Porque andaban bien peludos. Ya parecían. No sé qué. Changos peludos. Este niño que ven aquí. No se lo quería cortar. Pero su papá le dice. Si no te lo cortas. Ah. No te guarda tu tablet. Y no vas a poder usar el PS5. Entonces por eso se lo cortó. Pero le dijimos que si se pone el gorro. Vaya a la escuela. Tampoco lo vamos a jugar. Porque siempre que le cortamos el pelo. Se deja el gorro para la escuela. Nunca se quiere quitar el gorro. Porque no le gusta. Que quiere tener su pelo largo. Le digo. Pero no entiende. Él no quiere tener el pelo largo. Y que se lo quiere pintar azul. Azul se lo quiere pintar. Y lo quiere traer largo. Le digo. No estás loca. ¿Qué ha pasado ya, Chua? ¿Te da miedo? Por Julián. Por Julián. Por Julián. Por Julián. Por Julián. Por Julián. Ay, Julián. Ay. Jaden, ¿tú no tienes miedo, Jaden? Jaden. Nalegón. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? ¿No te da miedo? Se va para arriba. Lo sé. Vá con Julián. ¿Qué es otro bebé, Julián? No. ¿No quieres otro bebé? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no, Julián? No, es un libro. Juliáncito. ¿Por qué no quieres tener otro bebé? No. ¿Por qué no? Porque está ahí que me... Oh, my God. No, 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 dale ahí. Mira, bebé. Ok, ya nos venimos del parque, chicas. Está en demasiado frío en el parque. Ya nos venimos. Venimos de acá al taller. Compré a comprarnos con un glue. Para las pestañas. Y miren aquí los libros. Está en demasiado frío en el parque. Me estaba congelando. Juliáncito, deja ahí. Ok, vamos a agarrar jabón. ¿Cuál jabón? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El qué? ¿Dónde? Pues la furfuleó entonces, pues. Sí, más o menos. Me da igual. Hola, muy buenos días, chicas. Hoy es lunes. Ya regresan los niños a la escuela el día de hoy. Así que prueban. Nos tocó levantarnos temprano. Ya no levantaba. Me levanté a las 6.45 el día de hoy. So, vamos a llevar a los niños a la escuela. Porque no quiero que empiecen a llegar tarde. Así que vámonos, chicas. Son las... Son las 7.46. Así que, pues, chicas. Muy buenos días. Que tengan un muy buen inicio de semana. Y, pues, nos miramos al día de que dejen estos niños a la escuela, chicas. Hola, chicas. De nuevo yo ya me maquillé, chicas. Me acabo de maquillar cuando ando mirando la televisión. La prendí para no sentirme como solita. Así que prendí la televisión, chicas. Me puedo sacar de ir a trabajar. Yo terminé de maquillarme. Me hice este maquillaje. Nomás que me voy a quitar ahorita las pestañas y todo esto. Porque siento que están muy grandes las pestañas. Y, aparte, que no me las pegué bien. No me las pegué muy bien. Así que ahorita no las voy a quitar. Me voy a quitar estas sombras también. Me saco las sombras que me dicen. Miren. Estas sombras que me dicen. Nomás que como que no se pegaron bien, chicas. Como que no me las pegué bien. Me las voy a quitar. Ay. Ay, se pegó bien. Me las voy a quitar porque, pues, sí. Se me voy a despintar. Le voy a poner nada más remen ahorita porque tengo que hacer ejercicio ahorita que llegué de llevar a Juliana a la escuela. Nomás que iba a ser ahorita en la mañana. Nomás que no hice porque como que tengo un dolor aquí en el estómago. Miren, chicas. Tengo un dolor aquí. Un dolor aquí como que como cólicos. Es súper raro. Desde la noche cuando estaba dormida, como a las 3 de la mañana me desperté porque estaba sintiendo como dolores aquí. Y luego sentí como que hasta aquí todo eso del pecho hasta acá abajo me dolía. Y como cuando estaba dormida como que sentía como que bien feo. Y así me desperté con el sudor aquí y todavía lo traigo. Mero en el centro. Mero, mero aquí. Aquí es donde me duele. Aquí, chicas. Es como que si tuviera aire. Como bien raro como que tuviera aire. Eso me duele. Y me dole un poquito más en la mañana cuando me levanté. Eso dije voy a hacer ejercicio en la tarde a ver si me pasa. Así que ahorita que llegué de llevar a Juliana a la escuela voy a llegar a hacer un poco de ejercicio, chicas. Entonces, es como inflamada. Tengo así como inflamada desde el viernes. Como agarré mi periódico y como que ando súper inflamada desde una semana ya. Entonces, no se me ha quitado. Y ahorita como me siento como inflamado aquí en medio. Pero pues sí, chicas. Ah, ya ando también tomando mi agua. Aquí ya tengo mi agüita porque ya saben, ya vamos a empezar toda la semana. No hice ejercicio. No hice nada más que un solo día. Y ayer hice cardio. Y el miércoles hice pierna. Y ya no hice ejercicio. Entonces, voy a hacer ejercicio otra vez. Estoy tomando mi agüita. Mi café me lo tomé en la mañana. Con un pan con harta mantequilla. Pero pues sí, chicas. Nos miramos unos a ratitos. Y me pongo a limpiar, a recoger todo esto. Y nos miramos al rato. Y déjeme despinto. Y pues sí, bienvenidos. Y nos miramos más al rato. Hola, chicas. ¿Cómo están? Ando aquí lavando ropa, chicas. Ya saben, lavando ropa. Pida de señora. Así que pues sí, chicas. Vine a lavar ropa hoy lunes. Porque no vine a lavar toda la semana. Tuve una semana que los niños se fueron a la escuela. Mi esposo no trabajó. Estuve de huevón, literal, como les dije. Y no vine a lavar tampoco. Así que hoy ya vine a lavar. Tenía mucha ropa. Y así que pues ya por fin ando lavando aquí. Aunque no me gusta, como dicen, no me gusta venir a mí los entre semana. Porque se junta de gente. Pero lo bueno es que no hay mucha gente ahorita. No hay tanta gente. Pero sí, chicas. Ando aquí lavando ropa. Este, yo les dije, ¿verdad? Yo terminé de hacer también ese ejercicio. Ay. Traigo agruras porque comí pescado. Comí pescado y como que traigo unas agruras. Ah, pero sí que a eso la van de a falta que nomás esté lavada para ponerla a secar. Y pase a la Starbucks. Ya saben, a la Starbucks no puede faltar. Hola, muy buenos días, chicas. Hoy es martes ya. Son las seis, ¿qué hora son? Seis cincuenta y seis de la mañana. Nomás que me di una bañada porque ayer me quedé dormida. Llegué de lavar ropa y me quedé dormida. Ay, no. Llegué bien cansada. Porque hice ejercicio ayer. Llegué bien cansada de lavar ropa. Llegué y me dormí. Y este, me acabo de levantar a bañar, chicas. Y ahorita voy a levantar los niños para que se vayan a la escuela también. Nomás que me quiera bañar antes de llevarlos a la escuela porque luego me quiero maquillar ahorita que regrese, chicas. Pues sí, así que muy buenos. Muy buenos días, hoy es martes. Pues sí, déjenme cambio y les levanto a estos niños para la escuela. Y pues sí, chicas. Así que pues sí, solamente les quería saludar. Levantaron ustedes. Bueno, me floja, estoy ya dormido. Oye, ¿quién habla? Es la más floja del mundo. Me levanto, hermano, porque te voy a llevar los niños a la escuela. Me levanté hasta las 12 de la tarde. Así que pues sí, chicas, ya me despeiné. Ok, chicas, nos vemos al rato. Muy bueno. Bien, chicas, llevámonos a la escuela. No tengo gas, no quiero poner gas, no quiero poner gas, chicas. Ok, vámonos. Ok, chicas. Vamos a llevar a estos niños a la escuela. Me solté el pelo para que se me seque, pero ahorita hasta que llegue a la casa me lo voy a vaciar. A estos niños son un minitones, chicas. Vamos, dejen que se caliente un poquito el carro. Y dejen, pongo a Don Cheto. Me gusta el Don Cheto. Don Cheto. Me acuerdo cuando estaba chiquita, mi papá escuchaba a Don Cheto. No me gustaba, odiaba escucharlo. Y ahorita me encanta escuchar a Don Cheto y entonces se lo odiaba. Ahorita me encanta. También las noticias. Antes nunca me gustaba. Antes yo decía, uno, esto ya es cuando una señora ya les gusta mirar las noticias. Pero cuando estaba chiquita, joven y iba a la escuela, pues no me gustaban las noticias. Y ahorita me gusta mirar las noticias todos los días. Y escuchar los Cheto. Todo eso señala de que soy una señora ya. Una señora chiquita. Ok, chicas, todo un buen rato. Dejen manejo porque... Sí, bye. Vamos al primer niño. Ya va, mirenla. Ya va en chinga ya. Tan rápido. Manda, baby. ¿Tienes Wi-Fi? Ahí dejamos al otro. Vamos a llevar al otro niño. Ahora sí. Hoy llegamos temprano. Ahora vamos a llevar al Yacho a la escuela. Ay, Juliáncito. ¿Está buena tu dona? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Ok. Ay, se va a volar la basura. ¿Qué? Cómete, ¿no le quieres comer? No, no. Pero yo no quiero. Yo estoy llena. Yo comí huevito. Acá voy a comer el seco. Ok. Ya estamos para la escuela, ¿verdad? Ok, chicas. Venimos aquí a comprarle una dona a Juliáncito porque quería una dona el niño. Solo traje. Y también agarró esto. Pura azúcar. Pura azúcar. Ah, no. Es que se le antojó. Nunca comen. ¿Qué? No comen donas. Cheers. Y hoy se levantó con ganas. No hay una vez que se levanta con ganas de donas en cuanto se levanta, pide donas. No lo vas a tirar. Y nos vinimos, chicas. Lo vine a traer rápido. Tía, ¿qué horas son? Son las 11.44, chicas. Nos sentamos aquí un rato y ahorita vamos a ir a llevarlo a la escuela ahorita. Lo más que quiera que hay que viñar aquí. Me antoja una boba. Ok, chicas. Ya llegué a la casa. Llegué súper acalorada. Está haciendo un harto calor. Este, ya dejé a jolestor la escuela. Ya son las 12.20. No más que me dio flojera de, ya me da flojera hacer ejercicio porque, como les digo, llegué súper, súper acalorada. Y como que ya me dio flojera hacer ejercicio. Pero, pues, tengo que hacer. Así que voy a poner a hacer el ejercicio. Listo, chicas. Y, pues, sí. Antes de ir por un hijo a la escuela. Así que vamos a hacer un poco de ejercicio. Me toca abrazos. Así que vamos a hacer como una hora el día de hoy. Y, pues, sí, chicas. Yo tengo muchas cosas por limpiar. Tengo que doblar toda la ropa de ayer. Así que vamos a apurarnos, chicas. Porque tenemos que hacer muchísimas cosas. Así que, pues, sí. Nos vemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí está. Ay, no pa. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? Me acuerdo, chica, ya se veo todo. ¿Cuánto valen? 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 Gracias.